En la ciudad de Villahermosa, México, un bus que sirve de clínica móvil se desplaza por los vecindarios, entregando a las personas atención médica gratuita, medicinas y consejos sobre salud. La clínica móvil es una iniciativa misionera del Hospital Adventista del Sureste, que ha servido a los mexicanos por décadas. Este ministerio especial no solo ofrece curación física a los pacientes, sino también restauración espiritual brindando esperanza en Jesús. Esta es una clínica móvil con la cual el hospital apoya a la comunidad. Damos servicio de ginecología, de pediatría, medicina general, traumatología y odontología principalmente. Damos un servicio a la comunidad porque creemos que es parte de nuestra misión de llegar a la comunidad y servir, que es lo que Jesús hizo. Hoy el bus viene a un barrio en las afueras de Villahermosa. La gente de aquí tiene poco acceso a la atención primaria de salud. El hospital más cercano queda muy lejos y la mayoría no puede pagar una consulta o un examen en una clínica. Muchos no tienen una buena nutrición ni hábitos saludables. Así que los médicos adventistas vienen con la clínica móvil y hacen lo posible para dar el mejor tratamiento a cada persona. En el mundo, los médicos misioneros usan el método de Cristo para mezclarse con las personas y suplir sus necesidades. Esto les permite ganar la confianza de las personas, muchas de las cuales desean aprender más del Evangelio. Es notable la diferencia que hacen estos médicos misioneros. Gracias por apoyar la misión.